Uruguay dice que un peso uruguayo, cinco argentinos. Sí, mirá vos. En Uruguay. Y allá está Nelson Fernández. Hola Nelson, buen día. ¿Qué tal Eduardo? ¿Cómo estás? Un gusto. Igualmente. Vos sabés que, antes de entrar en el tema, te escuchaba en tu editorial. Sí. Y acá se forman muchos asados, muchas reuniones con argentinos. Yo tengo muchos amigos y he conocido amigos nuevos que se han venido a vivir ahora. Y vos sabés que yo te escuchaba y me traía el recuerdo de esos asados donde me dicen, vivía caliente en Argentina, vivía caliente, no aguantaba más. Me vine acá y ahora estoy tranquilo, voy a la panería, compro el pan, voy al banco, hablo con el gerente, antes no querían entrar en un banco. Vos sabés que me trajo eso porque creo que es algo que es lo que están manejando muchos los argentinos. Es que en realidad Nelson, a ver, uno puede vivir así, pero ocupado y tratando de cambiar esta realidad. Hay que respetar a aquel que dice yo me voy, respetable absolutamente, y quienes estamos acá, estamos así, algunos, viste, naufragando y otros con intenciones de cambiarlo, Nelson, ¿no? Claro, pero no, lo que te digo es que lo que valoraban más es, vos sabés que ahora no me caliento acá, no sé, escucho, puede haber problemas o no, pero lo que valoran es haber salido de un estado de indignación o de calentura permanente. ¿Qué inflación tenés en Uruguay, Nelson? Es un comentario que se repite, viste. ¿Qué inflación tenés allí? ¿Qué inflación anual tenés en Uruguay? La inflación se conoció esta semana 7,96, fue alta, fue en el año, ¿no? Todo el 2022 fue 7,96. El año pasado había sido un poquito más alta, bajó, pero no bajó lo que el gobierno quiere, que quiere llevarla a 5% y está tomando medidas. O sea, cuando se conoció que todo el año dio 7,96, el Banco Central comunicó medidas de política monetaria para bajarla más. Y eso te permite proyectarte, te permite, bueno, hacer cantidad de cosas, porque es básico para ser previsible. Bueno, contame el tema COVID, cómo se está manejando con la cantidad de contagios también importante de allí. Bueno, mirá, yo te escucho un poco abajo, pero no sé si se ven atrás las imágenes. Yo, ayer me vine de puntalista a Montevideo. Te digo que ahora salí de Montevideo para venir a este punto. Y es el único lugar donde encontré gente. ¿Y por qué hay gente? Porque es un lugar de testeo para los PCR de COVID. Montevideo parece desierta. Yo me vine de Positos al Parque Rodó, a este lugar. No encontraba a nadie en el camino, pero vine acá y vi estos autos. Pero cuando salí de puntalista a hacer las colas para PCR, eran enormes. Y eso está traciendo un problema grande. O sea, que yo ahí estoy viendo en el Zócalo la información que se conoció ayer, que era, decía, 6.104 contagios. Hoy la corrigieron, hoy de mañana la corrigieron y dio que ayer fueron 6.186 y fue el récord histórico desde la pandemia. Y eso es por esta variante nueva que se reproduce de una manera muy fuerte, pero sin mayores daños. Ahora, Nelson, a ver, porque inmediatamente uno piensa, contame la relación con vacunados, la gente se vacuna. ¿Qué pasa con el turismo? A ver, contanos. Bueno, mirá, la vacunación, Uruguay tiene un nivel de vacunación muy alto. Yo te voy a dar los números. Con dos dosis completas, 75,5% de la población. 75,5% tienen las dos dosis. Y la tercera dosis en una población que es de 3 millones y medio, de 3 millones y medio total, contando niños, casi 1.600.000 tiene las tres dosis con la Pfizer. O sea, que la vacunación ha sido muy alta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ahora hay mucho contagio, pero sin síntomas. Entonces, la gente se siente bien, hasta que no se hace un PCR, está generando más contagios. O sea, hoy hay un grave problema, un grave problema, digo, un grave problema de expansión del virus, pero no se traduce. En camas de CTI, ayer aumentó a 33 pacientes en CTI en todo el país. 33 pacientes en CTI. Pero lo que está pasando es que está afectando, por ejemplo, en Punta del Este, hay restaurantes que están cerrando porque no tienen personal. Porque uno dio COVID, los otros se tienen que cuarentenar. O sea, toda la expectativa que tenían de buena temporada, hay muchos que la están sufriendo por esta situación de contagios. Entiendo, entiendo. Nelson. Sí, te escucho, Mariana. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Sabés qué? Quería preguntarte, ¿qué pasa con los argentinos que están intentando vacunarse, aprovechando sus vacaciones ahí en Uruguay y no reciben los turnos? Porque, ¿te acordás que el presidente de la calle Pogo había hablado de eso, de la posibilidad de que los turistas se vacunaran, no? Bueno, mirá, yo no sé exactamente porque no hay información abierta por turistas o residentes. Hay muchos argentinos, la cantidad de argentinos que se están vacunando en Punta del Este es récord. O sea, viste, digo, sale algo famoso como el otro día que fue Tinelli, por ejemplo. Pero digo, hay muchos argentinos. Lo que no sé es cómo, lo que no te puedo confirmar es si es porque tienen residencia, si tienen cédula o son turistas. Claro, algunos no encontraban la posibilidad. Lo que sí hay, Mariana, es una cantidad importante de vacunas destinadas a turistas. ¿Cómo se está procesando? No lo sé porque ahora, como estos días, fíjate que pasamos de un promedio. En el segundo semestre del año tuvimos un promedio, lo tengo todo por acá, de 247 casos por día. 247 casos por día. Y en estos últimos tres días tuvimos 6.000 por día. Claro, esa era la razón. O sea, que... Sí, que las vacunas había que dejarlas para las terceras dosis de los uruguayos, ¿no? Claro, Nelson... Sí, pero... Sí, te escucho tú. Perdón, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo andás? En Uruguay se había pensado en evitar justamente el aislamiento de los contactos estrechos con esquema de vacunación completo. ¿Esto se está aplicando finalmente? ¿Hay un control estricto al respecto? ¿O la mayoría de la gente que es contacto estrecho se termina aislando? Para evitar estas situaciones, como la que vos decías, en los restaurantes. No, se ha acotado el régimen de cuarentena y de aislamiento. Se ha acotado... Se ha acotado esta semana salió una resolución para facilitar... O sea, viste, de la cantidad... Me decías, si tuviste un contacto, ¿cuánto tiempo tenés que dar en tu casa? Todo eso se acotó, pasó de dos semanas a una semana. El concepto del gobierno siempre ha sido lo que ha manejado con... Con vivir. La consigna de libertad... Sí, de libertad responsable, ¿no? Está bien, está bien. Acá, digo, no podemos aplicar medidas, no podemos decidir medidas que no se puedan aplicar. La gente... Por ejemplo, hay mucha gente que tiene sus puestos, que quiere mantener abiertos. Lo que sí hay que es cuidar los contagios, ¿no? Claro. Y lo que se está viendo... Ahí, de hecho, es donde tenés el problema, como decía recién, con el personal, ¿no? Ahí la cosa se complica. Nelson, gracias por este tiempo. No, por favor, un gusto. Y estamos en contacto como siempre. Muchísimas gracias. Nelson Fernández, allí en Uruguay. De Uruguay, ¿qué hacemos? Seguimos.